Bueno amigos, sean bienvenidos a un video más. El día de hoy pues nos encontramos acá en la casa de Ismael. Ya pusiste nerviosa la gaga y te dejó. Disculpen, dice que si quieren frijoles servidos o fritos? ¿Cuáles son los servidos? Los parados. Parados. Si parados. Es que frito le llaman como mentaditos con cebolla y todo. No, no. No, 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 no. Ah si, así está bien. Es así. El día de hoy acá, don Ismael nos invitó a un desayuno. Ya canamos acá por redes. Fíjate. Ahí sí que es un gusto conocer a personas, personas nuevas también. y compartir ya que el día de hoy Ismael nos invitó acá a un desayuno desayuno almuerzo en las entregas de algunas ayudas y pues hicimos el tiempito para venir ahí sí que hacerlo porque él también tiene trabajito que hacer me dijo de que el tío no sabe venir, pues no ibas a salir y así aquí estamos compartiendo, nos van a dar desayuno y ya vinieron las toquitas y escuchan por ahí que ya no quiero tomar toquitas ya quiero tomar una impresión ya no, pero ¿les puedo servir? sí, sí, ¿verdad? bueno, vamos por acá parece calor, últimamente ¿estamos en un calor? sí ¿no se ha dado cuenta? pregúntele a Sandy miren, Sandy, ¿qué verdad? colorado yo eso le estaba diciendo vean, Sandy cómo está de colorado santo es famosa está bueno quiere el micrófono se siente raro me siente raro ¿por qué? porque él está callado está chiviado güey, él está chiviado creo no está chiviado no quiere salir ¿cuál es el video? en el video ya estamos en postulina está chiviado yo soy casi igual que ella solo detrás de cámara así o sea que no salen en los videos ni fuerte, no pero a pesar de eso casi los videos que se han hecho milales con nosotros han sido solo solo yo grabando atrás del teléfono solo con mi voz vos vas que sos con el camarógrafo digamos la esposa mi don Ismael y acá la muchacha nos trajeron Elsie Elsie gracias Elsie y ella la muchacha por este desayuno por acá se encuentra don Ismael aunque él dice que se mantiene más detrás de cámara no pues gracias igualmente pues para nosotros es así que es un gusto poder recibirlos ¿verdad? porque creo que pues ustedes también hacen un gran aporte a las comunidades a nuestra bella Guatemala ¿verdad? algo que pues muchos dicen que tal vez los gobiernos no lo hacen pero nosotros ahí sí que con esfuerzo lo hacemos y yo creo que cuando es así no hay departamentos no hay nada que nos divida sino que al contrario debemos de unirnos y pues ahí sí que la idea de haberlos invitado a ustedes ¿verdad? a desayunar acá es también es poder conocerlos hacer amistades también ¿verdad? porque uno nunca sabe cuando vaya a necesitar del otro a veces hay familias al extremo que en las que nos ha tocado también a veces poder unirnos con otros canales y poder apoyar ¿verdad? y pues para nosotros ahí sí que es un gran gusto ahí sí que con el equipo va con mi esposa él Marisa Cristina y él les digo que sí es chibiado y por eso no sube no sube no le gusta no le gusta pero a su esposa sí le gusta ¿verdad? ella sí le gustó ella dice que mira los videos sí yo sí los viro sí lo sigo viendo sí acaba de ver también que celebran el cumpleaños el bebé de Daniela también lo estaba viendo y estaban con la nena y viéndola y dice ay mamá ya el nene ya está grande dos años yo lo vi cuando estaba embarazada y ya dos años ya está adelante entonces ellas son las otras dos integrantes del grupo Marisa Marisa y usted y yo mismo Cristina bueno pues un gusto conocerlas igualmente gracias por recibirnos a Canso en amables de la pelota sí y por si al caso ahí los suscriptores del canal pues no los no los reconocen pues ellos también son creadores de contenido de igual forma de ayuda a las personas de bajos recursos ¿verdad? entonces literalmente Ismael le tenés a tu página creo o no no dale chafil es que yo estaba me ensayando ahorita con vos pero aparece Ismael y es que antes tenía una página que se llamaba Ismael ahora se creó Proverbios que es otro canal que está trabajando aquí es un primo que está trabajando acá yo le di esa página sí pues ya entonces dale chapín sí sí ya me acordé solo que me había confundido los nervios digo yo entonces ellos están trabajando ahí y pues el día de hoy aquí estamos para compartir un desayuno gracias gracias y felicidades a ustedes también es bonito saber que más personas también se unen a esto de ayudar es complicadito trabajar con familias no es nada fácil ya tengo cinco años poquito más de cinco años de trabajar con familias y es complicadito pero ahí sí que al final pues lo que queda es esa huella que uno deja decir que bonito que logramos juntos porque al final es el equipo de trabajo que está aquí en Guatemala y los suscriptores que hacen su aporte entonces al final es como un equipo tanto los suscriptores donantes como uno que hace el trabajo y decir por eso logramos hacer un cambio en alguna familia pues y que bonito se siente no es nada fácil porque pero bonito yo voy a disfrutar de los huevos con permiso gracias por el desayuno para nosotros sí está bien a ver lo que yo como siempre lo importante es la copa y por acá ya inició Carmen después solo andamos nosotros cuatro cuatro andamos aquí andamos aquí porque andamos en el otro grupo están todos más después lo van a ver todo junto yo siento que el que más nos extraña ahorita es Jorge el que más nos extraña usted tendrá otra cucharita disculpe la verdad que sí Carmen porque le dijo a usted de que para dónde iba o sea que para que él estaba durmiendo y no escuchó no escuchó estaba sonáculo estaba durmiendo y usted para dónde va sí hombre es que la madrugada o la que no no se jodió y no salieron ya a las tres salimos tres de la mañana nos levantamos bueno yo me levanté a las dos ella a la una dice a la una ni media no arreglando las cosas también a la madrugada no voy a hacer mía si no me podía dormir no no si la emoción de venir aquí no y al final va a improvisar la visita aquí con el Ismael sí porque no no se platicó nada yo pensé que no me ibas a responder mirarte bien o sea pensé que no me ibas a responder así de inmediato pues lo que pasa es que todavía estaba aquí en la casa no habían salido nosotros comúnmente nueve o diez de la mañana salimos así a esa hora salimos que he dicho yo que he dicho nosotros que salimos de la mañana no nosotros de nueve a diez de nueve a diez para terminar rápido sí pues está bien lo único malo ahí que quien graba no come ¿verdad? ajá al ratito al ratito decíle a él que te grabe así como es grábeme decíle él le fueron para grabar ¿no viste lo que digo? ¿dónde quieres grabar? no me vas a agarrar la comida yo creo que si ya la vamos a dejar la vamos a llevar si querés te empacamos tu huevo no jefe voy a terminar el videíto ya me vas a dar la vuelta ya me va a dar la boca pues si Carmen no siguió Ya no me acuerdo ¿De qué estábamos a hablar? ¿Ya nos va a preguntar a quién fue a dónde venís? Sí ¿Y por qué? ¿Se enamoró de Carmen? No Yo voy a preguntar por qué no es tu No es tu No sé qué Si todos venían dormidos Venían Hoy ella está viendo Cómo se graba un video en el canal ¿Cómo se pone? Ah, sí Pero ¿cómo es que llegó a ver los videos? Pues primero empecé Así como Con el de Yuri No sé si él les comentó Pero nosotros tuvimos un accidente Y entonces ahí yo en lugar de ver novelas Mejor miraba los videos Y cabal, ¿verdad? Y ahí me empezaron a salir los videos de ustedes Ajá, así fue como ¿Y antes tú se traerían? Sí Bueno, bueno Porque de parte de mí Decían No, ¿cómo? No, yo no quiero salir Decía yo, ¿verdad? Pero Y ahorita que ya estamos ¿Verdad? Pues una bendición De parte de Dios, ¿verdad? Porque ahorita ya miramos ¿Verdad? La necesidad de las personas Y de las familias Hasta que uno se mete ahí Oh, sí Se mete uno bien, ¿verdad? Y sabe lo que realmente está pasando aquí en Guatemala Ah Mucha necesidad Mucha de amor Es que bueno que tomar una iniciativa acá de apoyar a las personas ¿Has hecho la gana? Sí ¿De verdad? Sí ¿Has hecho la gana? ¿Para ayudar? Bueno, pues y mientras tanto Nosotros nos despedimos de este video Y nos vemos en un próximo ¡Hasta la gana! ¡Hasta la gana! ¡Hasta la gana!